Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna no impacto certero Vamos a alentar un ratito, vamos a alentar un ratito, dale 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 la zona defensiva de tiro, vuelve César Alfonso, la tira, la pelota se va al lateral, será salida, buscar, parecía que Thiago había cometido falta, César Alfonso la mata, hay buen dos jugadores, ahí va a ir, como en sentido figurativo le digo, toca la pelota, no la alcanzó a tocar, pero queda ahí nomás, tira el centro, viene el centro, parece cabezazo, monumental, un rebote, después le quedó a un jugador de tiro y el arquero estuvo fantástico, 15 minutos, 26 de este primer tiempo, los dos tienen cero, bueno falta realidad para los diablitos, ahí va a ir a buscar Luca Romero, me parece que es el número 5, vendrá el centro, viene el centro pasado, alcanzó a cabezar, muy bien por el alterito, Humede, otra vez se va, que había cortado el número 3, digo, por la jugada, uy, le va a quedar a César, le pegó el arco, Agustín Humede, pisa la pelota, Thiago Barrio, Montenegro, abre bien por el otro sector, arranca y se viene por el sector del 8, mirá vuelto, ámbito de truches, y el centro, y se queda atlético y tiro para dar vuelta a esta situación, ahí va a venir el centro, viene el centro, sin embargo abierto, buena pelota, para que vaya Benjamín Núñez, rechaza el otro número 7, que es Kevin Gutiérrez, la tira, mirá vos qué bien que le hizo el Juampi Petrucci, arranca el Juampi, ah qué buena pelota para Kevin Gutiérrez, corta, no lo cortó nada, lo queda quedado, llega, la va a ir a buscar Eric Villa, tira Eric Villa a Juampi Petrucci, no puede, Juampi da un mal pase, sin embargo Kevin Gutiérrez la pierde, mirá vos Matías Cardoso, ah qué jugada que hizo, nunca le pegó, no le pudo dar y cierra perfectamente, Eric, se que para que ese a 13 de tiro, la juega por el medio, sin embargo no podía rechazar, uy, le pegó muy mal, vamos a ver si llega Eric Ojeda, llega nomás porque le pegó tan mal, salió torcido, pero lo vuelve a tener ligera, la manda para adentro, corta, cierra, pone Kevin, se viene Kevin Gutiérrez, qué manera de tapar eso, la pausa, la tira larga para el Juampi Petrucci, sin embargo, bueno, plaf, 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 para el número 7, y le queda lo calo el Camilano, cierra perfectamente, Valentino Martini, de segundo tiempo, ahí va Tiro, vendrá el centro, viene el centro, cabezazo, Alexi Sandoval, Alexi Sandoval, salió a mitad de camino, le cabecearon, muy abajo retrocedió, y abajo fue el Arquí. El Juampi Petrucci se va a venir, corta bien, Agustín Seguina cerró todos los caminos por el sector izquierdo, va Kevin Gutiérrez, lo tiene izquierdo, ahí va el número 11, también va Tiago, viene el centro, cabezazo, ahí mira Alexi Sandoval, vendrá el remate, le pegó de lejos, Sandoval, 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 a Alexi, la rechazó a la pelota, que no hay más, la tiene que sacar, vuelve a rechazar, le pega Kevin Gutiérrez, una de las figuras, y vuelve la pelota, va para Matías Cardoso, lo tira Matías, la otra no se da vuelta, va a cerrar, va a sacar, cierra, un se le escapó a Alexi, le pegaba, no es mental, no es mental, no es mental, el arqueo, le pegó, usando mal, los fusilados, la contuvo la pelota, señoras y señores, con la brisa de la clase invita al campeón, miran al cielo, su gente se lembra, tira papelito, que volvieron la bandera de Alumi, los pibes se sacaron la camiseta, lágrimas en los ojos, todos aburran a San Sandoval, autor intelectual y material de este 0 a 0, final del partido, usted lo vivió por el líder del fútbol, por el 91.3, salud campeón, un saludo, un saludo, un saludo,